¿Qué onda gente? Estamos otra vez aquí con nuestra serie y continuamos donde quedó anteriormente que si no lo vean pues vayan a ver porque estamos peleando por quedarnos en primer lugar pero puto Burnley nomás no pierde y estamos en octavos de final contra el Aston Villa y vamos a darle a ver qué tal nos va wey porque también quiero esta copa pero a ver si la podemos conseguir voy a intentarlo y aquí aparece el estadio papá y vamos a ver qué tal nos va wey eh lo bueno que marcaron falte luego está portereando Moore wey y luego acá tenemos otro de poca media pero Stips wey Stips si corre ahí estamos ahí estamos ahí te quedó el baloncito wey ahí te quedó el baloncito perea ya te metiste Drewsy ya te metiste Drewsy wey te dije wey te lo dije tardaste muchísimo en tirar el pase wey que buen amor wey si yo digo en medio es en medio así ándale clark 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 oh si clark oh si vete Goofy el Goofy que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien oh tu ganesta peligro de gol y ahí está quien se la desvió wey el que se la haya desviado fue el que se la hizo de pedo wey nada quien se la desvió el pobre vato Drewsy este pase tiene potencial tómala 4-0 wey ya 4-0 es muy difícil rem 6-1 wey 6-1 wey la violada que le acabamos de hacer al Aston Villa wey vamos a jugar contra el Hull City y después de esto se viene otra vez la copa 3-1 nos metió el wey ahí se viene este avance con grandes posibilidades uy puta barrida al mero pedo wey ahora nos toca a nosotros bienvenidos bienvenidos al infierno wey que parada acaba de hacer ese wey Otunusa ocupo alguien que se anime hijo de su madre poquito menos esa que buena amor que buena la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta adrius si ya te metiste wey que parada wey de donde vergas la fue a sacar wey 5 minutos sacan el cartelito y ahí le llega la ayuda toma si carrillo para eso te metí wey para eso te metí wey bien a huevo lo sacamos wey costo un chingo el puto cool city wey pues por eso llegaron a donde están en la fuck up wey el United ya nos eliminó la temporada pasada wey en 16 agos ahora ya estamos en octavos por lo menos y estamos jugando en casa wey la vez pasada jugamos en su casa so a echarle mas ganas wey el doble de ganas estamos en casa no wey era pa carrillo wey ahí lo tenias toma toma la puto toma la puto toma la wey nos recorto bien bonito no mames wey quien es el portero Henderson la saco bien el wey la saco bien el wey penal 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 de quien fue? no se no tengo idea pero dicen que fue penal wey si le pego en la mano pero primero le pego aqui y despues en las manos fifa es el querido de los penales cuando los tienes activados wey van a inflar la pizarra nomas el portero 분�ilero jaja carrillo wey te la paran bierrega yo que quiero que marques Qué buena Vete Ahí estamos Hasta que metemos el segundo Hasta que No mames Está costando un huevo Uff Mira cómo la toca Mira cómo la toca Así de sencillo la toca Pim, pam, pum Vente pa' aquí Vente pa' allá Ahí está nuestra pinche venganza Con el United Esta copa tiene nuestro nombre Si no nos alcanzamos a llegar La liga Por lo menos la copa Vamos a darle contra el Stuxity Que ya hemos jugado Nos fue bien Se me hace la vez que jugamos Patiño Ahí tenemos En medio Druzy Tocadita Tocadita Así leves Nada del otro mundo Dice Druzy Tómala Ahí está el segundo Tómala Y quiere el hat-trick Güey La derecha No es la suya Güey La derecha No es la suya Aquí parado Eso Perea Finiquítalo 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 Y vámonos ya 3-0 De Bolín Pimpón 4-1 Es más Perea Volvió a marcar Doblete y doblete Vamos a darle Contra el Swansea City Después se viene Partido bueno Contra el Burnley Que es el primer lugar Vente pa' acá Ya pasó Ya pasó A este Guler Ay que bueno Que la cago También ese vato En ese pase Porque no tenía Lateral Tómala Y donde la metiste Fernández Ve por el baloncito Güey Hackford Mano Esa si fue bien Notable Esa fue bien Notable Men Si luego Luego se vio Mira Nah güey Esa si No quieren que Haga el penal Carrillo El tercero Es el bueno Güey El tercero Es el bueno El tercero Es el bueno Güey Ya era hora Ya el tercero Es el bueno Güey Vámonos de tres dedos Lo dejaste Lo dejaste Qué pedo Con esa parada Güey Desde que Antes que tirara El güey Ya se andaba aventando ¿Hora penal Por qué Güey ¿Hora penal De qué hizo El pobre Oh Le pegó aquí Güey Pero aún así No era penal No mames Hackford Lo siento Los penales Son de Carrillo Güey Ahora lo vamos A cambiar Para el otro lado Te la creíste Güey Te la creíste Es que a veces Siento que la máquina Te escucha Cuando dices ¿Para dónde La vas a tirar Güey? 5-0 Oh no Y el burley Volvió a perder Güey Volvió a perder So ya estamos En primero Ya estamos En primero Y ahorita jugamos Partido directo Contra ellos Ganamos Los dejamos Ahora a tres A ellos Aquí se va a definir Todo Güey A ver Cómo nos va Agárrenos Persinados Mira No mames Empezaron Fuerte Güey Calmado Calmado Fiera Salimos Ya no pudo llegar Nadie a rematar Güey Driuzzi Se le metió Ahí al defensa Y la metió Driuzzi 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 Tire con él Se le escapó Nomás Güey No mames Parece como que Si se lo hubiera picado Güey Pinche tiro Fue así Güey Y no le apreté A eso Güey Yo tiré normal Pero el puto balón No iba con fuerza Iba levantado Güey A correr A correr A correr Ahí lo finiquitamos Y nos vamos a simular ¿Quién pensó Que iba a simular Con el Tralborni Güey Está haciendo un puto Jugadorazo El Hackford Güey La neta Está bien Puto Chetadísimo Tenemos a Perea Con 84 De media Güey Y se siente Muchísimo Más Pinche Chetado Este güey Gana Todas Güey Ira No es broma Y donde le tires Gol Güey Donde le tires Gol Con este güey Que pase Metió De tres dedos Que pase Metió De tres dedos Güey Carrillo 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 Tómala Carrillo No mames Ah bueno No creo que el 2-0 Me lo empaten Güey Ah no creo 4-2 Ahí está Ah güey Y Jordan Marcó Güey Jordan Marcó A estas instancias Quiero ver Cuántos partidos Nos faltan 1-2-3-4-5-6 6 partidos Güey Nos faltan Por jugar Más los de La Emirates Güey La fuck up Güey Y volvió a perder El Burnley Güey Está pierde Y pierde Vamos a Simular A ver cuántos Nos mete el commentary Güey Oh lo ganamos Güey Ganamos uno simulado No mames No mames Güey Yo me emociono Güey Porque simulado Neta Nos ganan todos Pero bueno Gente Yo hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Ya la próxima El próximo video Nos lo vamos a dedicar Ya a acabar La temporada Iniciar la nueva temporada Y voy a ver Si puedo traer Nuevos fichajes Si nos da el dinero Para traer nuevos fichajes O nomás nos da Para pagar a Lewis Así que Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Me pueden regalar un like Comentar Suscribirse Y pues hasta luego Adiós